New Project en alianza con Cotton USA está haciendo el lanzamiento de esta nueva tecnología que se llama Dry Action. ¿En qué consiste? Esta es una tecnología que permite una mejor distribución de la humedad o en este caso el sudor para las prendas que vayan a tener un uso active. Les vamos a hacer acá una pequeña demostración como para que tengan una idea de a qué nos referimos. Con esto lo que logramos es que el sudor en vez de tener el típico mapa que se genera en el cuerpo se distribuye en un patrón determinado que es en este caso con el logo de nuestra marca que son unas panteras y una malla por detrás lo cual permite que se vea más atractivo el sudor por decirlo así. Ya no es una forma fea de ver la ropa sudada sino que hace que se vea mucho más atractiva y fuera de eso la prenda se siente mucho más liviana mucho más fresca y da más confort.